¡Suscríbete al canal! Desde este tiempo Cali siempre ha sido una muy buena pista, para mí siempre alcanzo una muy buena velocidad aquí. Por su empatía con Cali, la velocista alemana recibió esta distinción y espera de nuevo sumar triunfos en la parada de la Copa UCI para mantener su imagen de reina de la pista. Desde el 2008 viene asistiendo, después de haber sido campeona mundial juvenil, en el 2014 fue la figura igualmente con François Pervis, ambos ganaron tres medallas en ese mundial. La parada de la Copa Mundo de pista comenzará este viernes en el velódromo Alcides Nieto Patiño.